I'll stop it You from a balcony Don't let the blue launchers next to the ice Just love two grams in the blood that we just blew Now I'm getting blown by a bitch Hola bros, ¿cómo están? Bueno antes de empezar les quería mostrar mi nuevo avatar xdd A mi me parece lindo, espero les guste a ustedes también Ahora si ya les dejo el video Ahora si, preparanse gente porque les voy a enseñar el escondite más pendejo que se me pudo haber ocurrido Pero créanme que puede funcionar Jajajajajajaj Así es gente, el escondite es en el swan de los zombies Pero ahora verán a lo que me refiero con que funciona xdd Vean, ellos van tan deprisa que ni voltean alrededor xdd No puedo creer que no me vean xdd Si quieren prueben ustedes La verdad no creo que se pueda ganar una partida así Tarde o temprano te van a ver Pero siempre serás de los últimos en morir ya que van a tardar en darse cuenta xdd Tarde o temprano te van a ver Chucha que persecución me dieron eso pelotudines xdd Pero logre burlarlos Jajajajaja, solo quedamos 2 xdd Jajajajaja, solo quedamos 2 xdd Joder ese weon ya me vio aaaaaaaaaaaa bueno lo intentamos bueno bros ahora lo voy a intentar en este mapa la verdad no creo que funcione pero allá voy jajaja no me lo creo en serio funcionó qué tan ciego tiene que estar ese hue como para no haberme visto xdd ahora ya me vio este man a meterle nitro ahora ya me vio este man a meterle nitro ah shit here we go again y y y y y y y